Vale, ¿qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en otro nuevo videíto y en el caso de hoy volvemos a hacer vídeo después de 4 meses, creo que ha sido el último vídeo y tal cambió un poco el contenido del canal, sinceramente me rayó un poquito, la verdad y bueno, no descarto que algún día vuelva a hacer alguna reacción o algo así también porque es algo que me mola, ¿no? No creo que juegue a otro juego que no sea la andad a lo mejor ahora hay vídeo así más chorro y tal, ¿no? Como el último, el último me gustó hacerlo, sinceramente lo que pasa es que si no volví a hacer es porque no me apetecía subir vídeo ni hacer contenido por internet, ¿no? Básicamente, de hecho lo estuve mirando y llevo ya 192 vídeos en el canal de YouTube lo cual es una locura, si vosotros pensáis 192 vídeos, la cantidad de horas que tenéis ahí casi todo el contenido de este juego y bueno, básicamente, pues yo que sé, me ha apetecido, ¿no? He dicho, ¿qué es lo que hago hoy? Hostia, pues me ha apetecido volver a subir vídeos a YouTube y tengo que decir, ¿vale? Esto es importante seguramente al 85-90% volverán los directos a Twitch eso es importante, ¿vale? Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción mi Twitch y tenéis abajo en la descripción mi Discord, ¿vale? Que a pesar de que no subo contenido en 4 meses no sé, somos casi 200 personas en el Discord también es una locura yo no entiendo nada pero bueno sois todos bienvenidos lo tenéis abajo tanto en la descripción tanto como mi Twitch como mi Discord que podéis seguirme en Twitch que seguramente, ya os digo es al 80 y pico por ciento 90% volverá a ser directo si no hoy que se está subiendo ese vídeo mañana o pasado seguramente imagino que antes de Nochevieja o en Año Nuevo bueno, no sé habrá directo, ¿vale? Del Andam también quiero aclararlo también que va a ser del Andam ¿por qué? porque últimamente también estoy jugándolo mucho la verdad que últimamente me está peticiendo jugar juegos sí que la verdad que el juego no aporta nada nuevo no aporta nada positivo la verdad no pone un buen evento pero no sé bueno, me gusta el juego me gusta el juego y por eso yo que sé he vuelto a jugarlo y los votos a los días o sea que digo, bueno ya que los votos a los días pues hago algo de contenido al canal que a mí es algo también que me gusta, ¿no? me da mucha presa obviamente pero luego al final me gusta y amarte ese con mola da mucho apoyo sé que este vídeo va a tener muchísimo apoyo porque os conozco y después de cuatro meses que siguen apoyando pues la verdad que me da motivo, ¿no? para subir contenido ¿qué tenemos hoy? vale iba a jugar la andam pero ahora mismo es temprano todavía muy temprano por la mañana con lo cual todavía no hay gente jugando así que digo bueno, ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer una tierly, ¿no? básicamente son literalmente los vídeos más vistos de mi canal o sea, si vosotros miras en mi canal el 90% de los vídeos más vistos son tierly y hacía mucho pero mucho, mucho muchísimo tiempo que no teníamos uno por aquí han sacado nuevos personajes el juego ha cambiado lo he probado o sea, llevo mucho tiempo ya jugando que no sé llevaría casi un mes seguido jugándolo o sea, que más o menos sé lo que digo y lo que pondré y también comentaremos unos cambios que ha hecho el juego para bien otros para mal bueno, eso ya es otro vídeo en el que tendré ejemplo o en el directo que cuando hago directo podéis pasar por ahí y me podéis preguntar lo que queráis, ¿vale? podéis pasar y decir Kilo ¿cómo se hace tal? y yo respondo encantadísimo, ¿no? al igual que si lo ponéis por los comentarios dicho esto no me enrollo más vamos a empezar con la tierly esto lo tenía que decir aquí tenéis la tierly esta tierly obviamente es mía ¿vale? no se la copio a nadie ni nada esta sigue siendo la tierly la misma tierly que he tenido siempre creo que siempre he usado la mía aquí está bueno, el Twitter que usaba yo Kuhaha ahí con Eko campeón del Lord pero este soy yo ¿vale? bueno, era yo porque es que ya no uso Twitter pero bueno ese era me di cuenta antigua y aquí tenemos todas las destas hemos añadido los nuevos ¿vale? los únicos que no estaban he estado revisando todo son el Rokawa legendario el Takasago Fukuda Sakuragi y Mitsuhita leyenda, ¿no? así que bueno vamos a empezar a la tierly a ver cómo se da mientras está no enrollarme mucho ¿vale gente? porque si no no quiero hacer un vídeo de una hora ¿vale? después de tanto tiempo pero es que es lo primero que se me ha ocurrido yo creo que esto siempre os mola ¿no? y bueno ya que lo hago por vosotros pues aquí tenéis vale, primero Haseagua Haseagua me parece un personaje mmm bien, decente mmm paparacti no está bien pero el problema es que hay muchos amagos y Haseagua ya sabéis que le castiga un montón los amagos así lo que ponemos ah la verdad porque yo creo que ahora mismo el meta está más roto en hacer interferencia grave y esas cosas que tapón a tiro ¿vale? estoy hablando de los tiro 20 pero que Haseagua tampoco tiene un buen tapón de mate y bandeja con lo cual pues no rasca puntitos yo creo que se quedaría ahí Tessushi Tessushi una B tiene interferencia grave rojo hay muchos tiradores que ahora veréis el top hay muchos tiradores en el top y Tessushi es un personaje que jode bastante y que no sé por qué últimamente mete muchos triples así que bueno sin más Jin obviamente este le extender siempre pensar en este tipo de personajes que tienen extender por lo que no sé por lo que le extender son los personajes normales ¿vale? con habilidades añadidas por el juego ya tengo un vídeo también explicándolo con un extender y con un ultra ¿no? pero básicamente son personajes normales como Jin Jin es un personaje normal que le añadieron habilidades nuevas y les potenciaron un poco para que volvieran al meta o para que fuera más fuerte lo recuerdo Jin me parece una S Jin me parece un buen personaje siempre cumple hay muchos personajes ahora mismo de abrir campo lo típico de todo el mundo tira ¿vale? entonces cada uno se queda en una esquina va a ir moviendo el balón y siempre va a haber uno solo y Jin me parece que que está bastante bien porque abre mucho campo y sigue siendo un buen tirador sin más ahora el siguiente Wekusa Wekusa no vale ni para estar escondido pero tiene algo de robo da un poquillo por culo entonces un pelín más que la de Sakuragi eh tío mi Sakuragi normal fijaos lo que es este juego en esta cosa si lo hace bien este personaje es el personaje que te regala obviamente con el extender por lo que sí y a mí me parece un personaje que ayuda muchísimo en defensa sobre todo tiene esa interferencia grave como he dicho ahora mismo está más el meta para los Jin a los Misui a tiradores en general a los Fujima eh básicamente básicamente Sakuragi normal extender es el que mejor lo hace o de los mejores así que para mí bien merecido el SS porque es de los mejores pivos y de lo que yo suelo pillar también Akagi normal Akagi normal una A y mucho A no tampoco hay que explicar mucho Akagi pero bueno necesito un extender creo que Akagi todavía no tiene un extender si mal no estoy creo que Usumi que lo tiene lo mismo estoy equivocado pero creo que Akagi todavía no tenía extender no no tiene extender porque si no me hubiera dado cuenta no he jugado contra mucho Akagi lo único que vale para pillar rebotes y para tapar A pero es que eso ya lo hace cualquier pivo entonces pues se queda atrás lo más lento también siguiente persona es Usumi Usumi me parece un poquito mejor porque Usumi si recibió el extender Usumi juraría que si recibió el extender dame un momentito que lo mire voy a mirarlo efectivamente recibió el extender confirmamos con lo cual un poquito mejor Akagi le dan velocidad vale cargo importante y le dan alguna que otra cosilla más todavía creo que no se puede conseguir free to play el extender de Usumi están tardando porque por ejemplo Maki normal extender también o sea lo estoy esperando yo por ejemplo tengo 30 y pico tarjetas de E porque sabéis que es uno de mis personajes favoritos y todavía no lo han sacado el extender para poder comprar la verdad han sacado antes a Rukawa Leyenda por ejemplo para poder comprar no sé cosas de veras que no entiendo ni entenderé Yasuda una D no vale ni para estar escondido Koshino una B y da gracia es que lo único que hace es tirar triples no vale para defender no corre no tiene una bandeja buena nada una B y da gracia Sendo normal Sendo normal me parece una S sí o sea normal extender lo sabéis Sendo me parece una S muy 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 bien jugado podría estar en SS podría pero es que voy a poner un poco en los generados vale porque si si era un enfermo de Sendo que ni yo lo soy y mira que lo jugo un montón ya lo he visto en el canal puede ser SS perfectamente pero el general siendo general que yo me encuentro una S un buen personaje pero que no es tan decisivo como lo más sería otro personaje no que ya veremos a continuación vamos al siguiente Ikigami 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 sí pero porque está más fuera del meta ojalá le meta una estándar es de mis personajes favoritos y no lo puedo jugar porque es una mierda básicamente Oda Oda es un pivo me parece bastante bueno tiene interferencia grave corriendo tiene un muy buen fedaway y ahora mismo en el meta de abrir mucho el campo y pasarla todo el rato cumple bastante bien yo lo voy a poner una S me parece lo único que le falta para SS es tener un buen tapón vale Oda el problema que tiene es que no tiene buen tapón pero yo por ejemplo allá me lo pillé y gané y jugué contra no me acuerdo que pivo era pero un pivo tocho también y le gané igualmente sigue siendo bueno Oda estirado tiene una de las animaciones más rotas del juego que es para mirar el fedaway hacia atrás que es muy rápido luego también tiene bandejas hacia adelante entonces tienes que pensar un poquito tiene un muy buen rebote es rápido pasa de ayuda está muy bien y encima cuando hace la ayuda al correr se le activa interferencia grave eso yo creo que es muy meta vamos al siguiente Miyagi Miyagi me parece otra S muy bueno sigue siendo muy bueno Miyagi yo lo juego muchísimo y gano una barbaridad de hecho es uno de los personajes que más gano con Miyagi sigue estando en el meta ¿por qué? porque el meta que ya he comentado un base rápido que pueda robar y tal y que pueda asistir porque al fin y al cabo los pibos ahora mismo tiran mucho y hay muchos tiradores también muchos tiradores muchos aleros que ya veremos a continuación que requiere un pasador y Miyagi es un muy buen pasador y muy buen defensor también porque tiene muchos robos es muy pesado muy rápido pasa de ayuda es el único personaje que puede defender al que vamos a poner aquí arriba ¿vale? repito es el único personaje viable que podéis pillaros para defender a la bestia que voy a poner aquí arriba porque el GOZ solamente puede haber uno el mejor del juego el último tier league que hice creo que fue Jhin Ultra Jhin ahora ha cambiado ¿vale? ahora ha cambiado y ahora veréis que me imagino que ya todos lo sabréis pero bueno los que no lo sepan ahora lo veréis para mí es el mejor defensa para ese jugador así que me parece bastante bien Kiyota Kiyota me parece una S también por ser muy bueno aporta bastante tiene un buen tapón yo lo llevo a rebote y pillo mucho a rebote con el palmeo o sea ayuda también al rebote y eso es muy importante porque si por ejemplo tiran un Pipo y tiran también un Kiyota normalmente ellos van a tener un tirador y si falla porque hay mucha interferencia ahora de últimamente hay muy poco tiro abierto y eso te da un poquito ayuda en el rebote y siempre a un plus luego aparte tiene un mate muy bueno tiene los pasitos no sé me parece un personaje muy completo y ahí se queda Hanagata Hanagata está complicado te diría que casi SS o sea Hanagata también está muy bien últimamente pero es que no tiene un buen tapón ese es el problema gente para poner un Pipo en SS tiene que tener buen tapón y Sakurai obviamente cuando activa el modo King Kong tiene un tapón muy bueno y tiene una interferencia grave cosa que tampoco tiene Hanagata entonces por eso Hanagata lo dejamos aquí ofensivamente así que la verdad que es un mejor pivot del juego sin duda este Hanagata pero le falta un pelín para hacer SS no le falta hacer bueno también defender personal es rápido personal es muy bueno ofensivamente pero le falta eso le falta un poquito de defensa vamos al siguiente Kiyotas Bang sinceramente Kiyotas Bang está más fuera del meta que yo que sé una A una A porque Kiyotas Bang si el gameplay como yo he dicho es un pasa 2 y dos receptores digamos es Kiyotas ni el receptor ni el pasa 2 está muy fuera del meta en ese sentido es bueno porque el personaje es bueno pero no sé si ahora es muy 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 bueno en el sentido de que era Jesucristo subiría ese pero es muy poco yo es que no lo juego por eso yo es que no lo jugaría Kiyotas no aporto nada es un jugador que aporta bastante en defensa porque es bueno tiene robo tiene tapón pero es que jode mucho el equipo le falta un recibid me parece mucho mejor la versión normal extended que el ultra Kiyotas sinceramente creo que tiene mucho más encaje en el meta maki con el extended recordamos que maki tiene extended maki extended muy bueno tampoco me parece tan 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 bueno como para un SS sinceramente de los que he visto yo que he jugado mucho maki un personaje ese un personaje meta un personaje que está muy bien que aporta mucho pero no un personaje que te gane solo el partido yo creo que en los SS puedo poner jugadores que ganan solo el partido y en este caso un poco primero a Sakuragi porque es un personaje que si defiende bien a los tiradores luego pilla todos los rebotes hace ayudas pilla FLB o sea pilla balones sueltos es que te gana solo el partido o sea si un buen Sakuragi le hace un destrozo tanto en defensa a los tiradores del otro equipo como al pivo en rebotes con lo cual me parece por eso me parece tan tan bueno Segura y Extender y de hecho es de los más piqueados de que tampoco no creo que lo piquen porque sea malo Araki no vale ni para estar escondido tampoco una seguida gracias Miyamatsu un personaje que la ha sacado ahora el Extender obviamente todavía no ha dado tiempo a ver bien el Extender pero ahora mismo una B y da gracia también es que no sé el problema es Miyamatsu que tapona no tapona tiene interferencia grave eso sí es verdad pero un personaje muy raro tío un personaje que con el Extender seguramente suba a A no creo que suba más de A pero ahora mismo que no he visto ni un Extender creo que no he visto todavía ninguno porque ha sido el último personaje en salir es que para jugar tu Miyamatsu te juegas con Jin o te juegas con Mitsui o alguna cosa así la verdad se queda una vida gracia también Rukawa Ultra Rukawa Ultra SS 100% un personaje que sigue siendo muy muy top un personaje que vale tanto de pasador como de receptor un personaje que es muy bueno en defensa un personaje que puede copiar ulti un personaje que puede llevar balón que puede jugar como ya he dicho de receptor tiene también un Recibi Tira muy bueno puede copiar habilidades puede copiar ulti muy bueno la verdad que sigue siendo Jesucristo y ahí y ahí está vamos al siguiente Rukawa Normal Rukawa Normal diría que una está bien a un personaje muy muy tipo que yo te le falta un Recibi Tira si Rukawa Normal tuviera un Recibi Tira subiría seguramente a ese pero es que no tiene ni Recibi Tira ni Pase y eso le lastra mucho y además vive mucho de romper al rival que si a lo mejor imagínate que en otro equipo tiene un Miyagi o tiene un Fujima o tiene un Miyamatsu lo va a romper poco la verdad o un Sendo ahora con la habilidad esta que hace como el cangrejo de Kegami está ahí ahí se queda ahí poco más Sendo Sendo Ultra una S también un personaje bastante meta un personaje cumple en todo muy completo si lo sabes jugar tiene dos Recibi Tira muy buenos uno de Mate y otro de Fade Away con lo cual tiene mucha variedad un Tapo muy bueno es rápido no sé un personaje bastante completo yo creo que muy meta yo creo que los personajes S son lo más meta digamos son la definición de meta sin llegar a ser Jesucristo yo creo para que entendáis un poquito el Tier este de S vamos el siguiente Fujima normal me parece S me parece muy muy bueno de los personajes que más uso últimamente y que es más que más gano la verdad lo puedes jugar tanto de dos puntos como de tres y es lo que os he explicado el meta es el que es triple abrir el campo ir pasando un torrador balón robot y obviamente en eso un Fujima es clave así que obviamente bien merecido el Tier S vamos el siguiente Kogure Kogure me parece una A podría estar en la S la verdad un Kogure bueno pero es que Kogure depende mucho de su equipo tienes que tener un equipo prácticamente para tener un pasado muy justo si no no puede hacer bien el combo el pasito luego el tiro un jugador que está bastante bien un personaje que está bastante bien pero luego por ejemplo lo rompe es muy fácil Kogure se cae con mirarlo no es tan tan rápido como otros personajes tiene un buen tapón no tiene tapón de bandas de mate que eso es una putada le falta un poquito para Sexy un poquito la verdad está ahí ahí si tuviera que poner alguien encima de esto seguramente sería yo creo que Haseagua y Kogure a lo mejor podría estar un A plus pero bueno yo creo que aquí está el siguiente Hanagata Hanagata Ultra buena pregunta a ver me parece muy completo que voy a ponerlo en ese me parece muy completo pero no me parece un personaje que pueda ganar solo el partido no el problema de Hanagata es que pilla muy pocos rebotes lo noto un montón yo lo he jugado en mi cuenta de pibos con 40 rebotes ya tengo 40 rebotes también y siempre que lo veo le pasa igual un Sakuragi por ejemplo se lo come en rebote un Osumi se lo come en rebote incluso un Hanagata normal bueno no puede porque son el mismo personaje pero muchos pibos se los comen en rebote y Hanagata vive mucho de los rebotes porque tiene un palmeo es la gracia si obviamente el pibos rival no tiene runa es un mal pibos entonces SS sin duda vaya pero un nivel más o menos alto le falta le falta un poquito a Hanagata Ultra es muy bueno igualmente a ver los SS todos son meta y todos son muy buenos vale o sea no no quiero que que penséis que porque este aquí no son buenos obviamente son Jesucristo prácticamente estos son de los más vistos lo que más veo yo Akagi Ultra arriba del tirón otro personaje que es muy abusivo en rebote que tiene un mate muy asqueroso que es muy bueno en defensa y que es muy completo la verdad de los mejores pibos del meta sin duda así que lo dejamos ahí Sakuragi Upbound o sea Sakuragi Ultra también lo mismo personaje muy muy bueno un pelín menos defensivo que su versión normal pero ofensivamente también aporta tiene habilidades muy buenas es rapidísimo de los mejores pibos del juego sin duda o sea yo creo que estos tres están en casi todos los partidos la verdad o sea casi todos los partidos que he jugado hay uno de estos tres seguro o sea que no me extraña que estén aquí la verdad no creo que estén mal puesto aquí sinceramente vamos al siguiente Fukuda Fukuda una S a no ser que tenga unos sumi delante si tenga unos sumi delante puede incluso bajar la verdad ahora creo que voy a hacer espérate de hecho voy a hacer otro tío aquí abajo y voy a poner una plus tío porque creo que se me va a quedar alguno que otro medio que yo creo que Fukuda estaría en una plus Oda creo que también estaría en una plus esto yo creo que lo voy a dejar por ahora si yo creo que esto lo dejaría ahora por ahora Fukuda es muy bueno podría hacer una S ¿por qué? porque ayuda mucho al rebote que eso es muy muy clave pero el problema es que hay muchos pibos con un tapón muy fuerte o sea un osumi te come a tapones un hanagata ultra te come a tapones un sakurai si lo juega bien te come a tapones así que es muy complicado hacer bandejas y mates con Fukuda si tienen buenos pibos taponadores ¿no? por ejemplo un Oda te lo come literalmente te lo come a un hanagata te lo come también lo puedes pillar ayuda mucho al equipo sobre todo si tienen un misui tienen alguna cosa así sigue siendo bastante metano siendo bastante bueno pero depende un poco del del equipo que te enfrentes ¿no? por eso lo pongo un pelín por debajo porque depende un poco lo que te enfrentes y el equipo que tengas claro que necesitas también un pasador porque Fukuda no Fukuda sin un buen pasador pues se queda también pierde un poco con el siguiente Takasago 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 una maida gracia no lo veo mucho en el meta ya Takasago la verdad está bien pero yo que sé sin más ¿no? está bien bien un poquito más sin más el siguiente misui 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 también lo sigo poniendo aquí misui sigue siendo bueno en el sentido de que solo necesita carga la urti y cuando carga la urti es una amenaza constante es una amenaza constante tiene que ir dos personas a por ahí porque tiene un montón de amagos un montón de tiros mete muchísimas interferidas y es un personaje que te puede remontar el partido solo la verdad es un personaje también muy clave incluso si vas dos a defenderle siempre deja uno solo que eso es algo que ahora mismo se castiga un montón sobre todo con toda la cantidad de jugadores receptores con recibe y tira que tienen que no puedes permitirte eso porque si lo dejas solo te la va a meter todas las posesiones va a cargar a urti con cada asistencia y luego va a tener otra vez urti y así el ciclo se repite y es un coñazo la verdad así que sigue siendo ahí una buena S Nango a ver Nango me parece bastante buen pivo mejor que esto de aquí arriba no yo creo que está un pelín por debajo así que la vamos a dejar aquí Nango un personaje me gusta a mí mucho tiene un buen tapón es rápido la verdad que por mecánica que tiene está muy bien el problema es que no tiene tampoco mucha habilidad así está bien es como una especie de oda con más tapón pero menos tiro una cosa así intermedia sin más de hecho Sumita me lo voy a bajar aquí a más sí Sumita no creo que sea tan tanto como esto mira que Osumi es que también la pone mucho Osumi es muy bueno para defender más de G-Mate es de los mejores y se jode mucho tener un Osumi ahí clavado pero claro luego si tienes muchos tiradores si tienes muchos tiradores Osumi que no puede con su vida con el stand sí que habrá que correr un poquito más pero no lo voy a dejar aquí nada más vale gente podría estar en ese o nada más da igual tampoco no rayáis no rayáis feliz navidad todo por cierto no lo he dicho lo digo en el minuto 25 justamente casualidad que sea el mismo día que en la navidad felices felices fiestas todos espero que lo estéis pasando muy bien y feliz navidad Goddai Goddai sinceramente para mí una decisión tremenda no vale ni para estar con Dios es que no lo siento mucho mira que yo le da oportunidad a Goddai lo intento a subir pero es que no un personaje que no le pasa como cochin no pasa como me llamas un triplista que le falta mecánica para llegar a ser meditativo no no tiene un robo bueno bueno el tapón es pobre tampoco es el personal más rápido del juego sin más este lo voy a dejar en B pero porque yo que sé pero no le importa a nadie a ver lo voy a dejar en B porque sé que no es tan tan malo como estos de aquí abajo pero es que no lo juega nadie vale si tuviera que poner cuánta gente lo juega lo pondría abajo del to he visto más Ikegami y Mago Ikusa que este señor de hecho no me acuerdo ni el nombre está Kano creo que algo así Naito Naito un pivo que está bien el problema de Naito ofensivamente es muy bueno te lo han dado mucho asco los mates que tienen son muy buenos y luego ayuda mucho en defensa pero el problema de Naito es que si lo juega solo pivo hostia como te toque un Sakura o te toque un Akage Ultra es que no huele el balón es que no pilla un rebote ese es el problema de Naito luego el resto es increíble el resto es muy bueno Naito pero el rebote como te toca un pivo que sabe jugar y que tiene y tal es que no pilla uno y el rebote es muy clave en este juego así que no puede llegar a subir aquí arriba Kakuta es Kakuta todo lo que haremos mitico del canal una C y la gracia también Murasame una D todos los juegos Misui Upbound Misui Ultra Misui Ultra yo te diría que una S no me parece tan bueno Misui Ultra sinceramente mira que veo un montón porque es de las personas más piqueados pero no veo ningún Misui Ultra que carrilé solo en el partido veo mucho más Rukawa que carrilar el partido con Misui es como que ya todo el mundo se lo sabe defender todo el mundo los juega dos de dos y cuando tiene una Urti a lo mejor te cuela el triple pero poco más es que tampoco tiene otro mundo luego tampoco tiene una Urti es que no no sé yo diría una S la verdad que a mi no me parece tan bueno este personaje para la cantidad de gente que se lo pilla no me parece mejor que el extender o sea el extender me parece si yo quiero meter triple me pillaría antes el extender que el Ultra 100% el Ultra es más rápido tiene robo tiene más cositas pero para anotar triple el extender mil veces mejor bajo mi punto de vista que lo jugo muchísimo y he visto un montón vamos el siguiente Mutuo Mutuo una de la gracia no lo juego ni idea Maki Ultra Evita de hecho es un personaje que más cómodo me siento jugando seguramente o que más suelo ganar también o sea de los que más pillo que voy a decir Maki Ultra es Jesucristo en ataque Jesucristo en defensa es meta porque tiene tiene muy buen pase o sea tiene un pase en cualquier momento de la bandeja o en cualquier momento o sea puede hacer un tiro y la puede pasar puede hacer una bandeja y la puede pasar puede hacer un bate y la puede pasar y eso da mucho coraje tío porque abre muchísimo el campo y si tiene buenos receptores es que es constante luego encima defendiendo a Jesucristo porque es que de Jesucristo tiene un tapón increíble tiene un robo increíble es rápido más lento me parece Jesucristo la verdad o sea me parece el personaje más completo seguramente del juego también tiene es que tiene hasta un recibe tira o sea tiene hasta hasta el gancho este que cuando te la pasan da como un paseíto y tira el ganchito muy bueno también fuera broma no es mala habilidad y no ahí se queda es que es una bestia el Maki Ultra siguiente Fujima Ultra otro que se viene para ahí arriba otro que es muy muy top ofensivamente defensivamente está bien porque es rápido tiene robo mejor que la versión normal para mí y es muy bueno ofensivamente tiene un personaje que te puede ganar partidos solo porque es muy complicado de cantar muy rápido y genera muchos tiros luego aparte poco tanto de 2 como de 3 tiene una bandeja buena o sea es muy rápido bueno no me hagan para menos es uno de los mejores también de los que más escoda sin duda Mayusumi Mayusumi te diría que vamos hacia agua es un hacia agua 2.0 la verdad hacia agua así que tiene recibe tira pero es que claro recibe tira es muy previsible y Mayusumi también es verdad que también tiene tapón contra mate y tiene tapón contra personajes como Fujima en plan de esto que tiran y luego la pasan esos pases que hacen se lo corta también Mayusumi cuando sale de tapón es la habilidad que tiene y puede aportar mucho a mí me gusta la verdad los juegos pasé que le pasa un poco como Ikegami que en ataque no tiene nada ese es el problema por eso se queda aquí en la ano pero bueno un personaje que últimamente lo he jugado y me ha gustado pero claro no metas puntos y tu equipo con oca arreglea es lo que hay este señor al lado del otro señor que no le importa a nadie estos dos no le importa a nadie a este lo tengo repetido vale este ya lo hemos puesto hasta aquí Usumi Ultra también los mejores sin duda muy bueno muy completo muy todo aquí les voy a decir es muy bueno taponando tiene un buen mate es más rápido que el normal puraria que es bastante más rápido que el normal no sé me encanta la verdad muy muy top tiene un muy buen rebote bueno aquí sin más es que son todos más menos iguales Gine Ultra Gine Ultra SS también es que da mucho asco Gine Ultra ya no es God vale pero Gine Ultra da mucho asco un personaje que tiene que estar muy atento y como falla un poquito te mete el triple luego en defensa también es bueno tiene interferencia grave tiene el pasito para adelante un personaje muy completo que con un buen equipo destroza o sea te pones a a Gine a Ultra Gine por ejemplo de base porque este Gine juega de base y te pones que te digo yo un Kiyota Fukuda un Sendo un mil historias que te puedes poner un Rukawa Ultra te puedes poner miles de personajes y los haces mucho mejores porque te tienen que venir a por ti eso es muy muy top la verdad eso aporta muchísimo ya no es el God de la Tierly bajo mi punto de vista porque ya creo que la gente se lo sabe un poquito más y ya no tiene tanto peso aunque sigue siendo de su grito así que se queda ahí vamos al siguiente Miyagi Ultra Miyagi Ultra una S la verdad o sea Miyagi Ultra para mí no me gusta o sea me gusta porque está bien pero no no llega al nivel de esto es un Ultra a mí me flipa yo me lo empecé a subir pero luego te das cuenta que primero que lo tengas tener 100% subido para realmente ser bueno es un problema o sea no te vale con subirlo poco tienes que subirlo a tope pues necesitas muchas habilidades para que el personaje sea bastante meta no merece la pena o sea sinceramente os diría que si hubierais antes un Jin un Osumi un Fujima cualquiera de estos os lo recomendaría antes que Miyagi Ultra no sea que molen mucho el personaje así que lo dejamos ahí vale este también lo he puesto ya Rukawa Ultra SS básicamente un Rukawa o sea Rukawa Leyenda perdón básicamente un Rukawa Ultra mejorado sí o sea sí es un personaje que es caro pero que cuando les subí habilidad y tal Oda es que hace todo también o sea puede dar pases tiene un muy buen tiro tiene tiene un tiro de recesión muy muy top que es básicamente el de Oda que es el Feira voy hacia atrás es muy bueno ese tiro o sea recibí balón pegáis el Feira voy hacia atrás y es que es muy complicado que os siga no sé que estén muy pendientes es muy complicado que os siga luego tiene también millones de recursos para para poder hacer más cosas o sea tiene un tapón también muy bueno es muy rápido también bueno Jesucristo también lo dejamos aquí sin duda vale Takasago Takasago he visto poco vale tengo que decir pero los que he visto para mí es que son tomas iguales gente o sea la diferencia ahora mismo es mínima tío todos son muy buenos son los pibos más metas todos rebotean todos taponan todos defienden y Takasago es que son tomas iguales tío son muy buenos todos muy completos y aportan lo que tienen que aportar así que se queda aquí también Sakuragi leyenda para mí el mejor pibo vale lo debería poner arriba a ver lo voy a poner arriba voy a poner el mejor pibo y el mejor no pibo arriba vale ok de hecho lo voy a poner una S porque si no estaría feo gramáticamente para mí el mejor pibo del juego sin duda es una puta locura leyenda de hecho juego por ejemplo Charlie que es una persona que muchos lo habréis visto en los vídeos o en los directos juega con él y es que es un personaje que está muy roto un personaje que hace todo es como un un Sakurai Ultra pero mejorado todavía es una locura de personaje para mí el mejor pibo del juego sin duda y mira que aquí todos son muy buenos pero lo pongo un poquito más arriba porque destaca un pelín más que el resto para mí el mejor pibo del juego y vamos a llevarnos ya a Mitsui el mejor personaje del juego punto la gente que ya lo habéis sufrido ya sabréis por qué está aquí arriba creo que no hay nadie o sea no creo que haya una sola persona en el chat de los comentarios que pueda decirme Killu yo ahí no lo ponía mentira o sea este personaje el más asqueroso ahora mismo del juego es una locura creo incluso de verdad lo digo que debería ser nerfeado porque a un personaje tan injusto o sea un personaje que se recorre todo el campo de un movimiento y te quedas con triple o sea lo peor de eso porque hay muchos personajes que se pegan o sea se recorren el campo y tal y a lo mejor te clava un tiro de dos este no este te clava un tiro de tres y luego te clava otro y otro y otro y lo defienden entre dos y pega un fadeaway súper rápido hacia atrás desde la línea de tres que no te da tiempo a llegar es que es una locura o sea lo de este personaje este personaje de verdad os lo digo tiene que estar nerfeado es un personaje que para mí está muy por encima del resto pero muy por encima del resto o sea y lo peor de todo que no necesitáis tener a misui muy subido yo he visto a misui que tiene la insignia de plata que te la han jugado poquísimo a la mano tiene el 15% o el 20% y se cascan 30 y pico puntos y yo los defiendo o sea que no os pensáis que a la mano lo defiende una persona que tiene mala experiencia no no yo lo defiendo y me cuesta horrores porque puede irse para la izquierda puede irse para la derecha puede tirar un feo de huella hacia atrás puede incluso tirar para adelante si quieres puede hacer una bandeja es una locura o sea es una locura y yo os digo que el mejor personaje vale si os toca esto como tip el mejor personaje que podéis jugarle en contra es Miyagi es el único que he conseguido en medio pararlo ni con Maggi ni hostia porque es que es muy rápido necesitas una persona que sea muy 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 rápido para poder llegar a interferir siquiera que luego encima mete muchos interferidos y luego encima su ulti es un triple gratis muy bien vale vale gracias o sea me ha metido 50 triples y luego me mete uno de regalo es como ahora que estamos por navidades llega la oferta en plan te regalamos un 4x3 te metemos 3 triples y te regalamos un cuarto absurdo tienen que nerfearlo 100% me da mucho asco de verdad que es el mejor personaje del juego pero vamos by far pero muy 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 by far así que ahí se queda y el último personaje me queda Fukuda Ultra que para mi Fukuda Ultra se queda en ese un personaje que no me he estado convenciendo tampoco y mira que Fukuda Miyagi para la gente que me conoce del canal sabéis que son de mis personajes favoritos pero su versión Ultra le faltan tío o sea le falta un poquito para ser meta tío el problema es que no encajan muy bien en el meta no me convence de ver todo en el meta más Fukuda es mucho mate y tal y hay muy buenos taponadores al final hasta llevar tapón así que se quedaría así bueno gente pues esta serie de la tele espero que os guste mi vuelta digamos al canal de youtube como ya he dicho seguramente tendréis directo de de twitch dentro de poco si no si no hago uno esta tarde vale porque estaré subiendo esto por la mañana a mediodía si no hago uno por la tarde lo haré seguramente mañana día 31 antes de noche vieja o si no ya en año nuevo vale así que seguidme todo el mundo por twitch porque se vendrá directito de land down jugando y todo el que quiera unirse también se puede unir y ahí estaríamos charlando y pasando también un poco la fiesta así que eso es todo por mi parte espero que me haya gustado si es así ya sabéis darle un like por mi vuelta dadme mucho apoyo porque a mí me encanta que me hagan apoyo porque ya que no me dan dinero por lo menos yo que sé darme apoyo algo algo y nada nos vemos en el próximo capítulo hasta ahora ya